Hola amigos, ¿cómo están? Miren, aquí está mi pequeñita Está algo malita, ahorita les voy a explicar ¿Quieren decirles hola? Diles, hola amigos, ¿cómo están? Ay no, qué bueno que ya Está comenzando a sonreír Diles, hola, ¿cómo han estado? ¿Tú quieres grabar? ¿Tú quieres agarrar la cámara? Diles, yo también quiero hacer vlogs Yo también quiero tener mi canal Katherine Vlogs Ok, solamente porque ya se siente mejor Le dejo la cámara Ay no, mucho movimiento Qué aburrida la cámara Mírenla, mírenla Les voy a mostrar tal y como son las cosas con ella Pues bueno amigos, sé que he estado muy perdida por aquí Y las que son mamis Yo sé que me van a entender Y las que no Pues solamente van a decir ¿Pero por qué? ¿Pero es tu deber cuando no es así? Yo estoy muy agradecida con ustedes Y yo sé que les Les debo una disculpa A las personitas que dijeron ¿Pero por qué te fuiste Mariana? Nosotros no te seguimos por Instagram No sabemos qué pasó Pues bueno Tal vez este es un video nada más Para contarles eso Puede que en unas semanas vuelva Puede que en unos meses Y pues No sé ni por dónde empezar Reciban mi disculpa Les pido muchas disculpas Disculpen mi apariencia Katherine ha estado muy Se me comenzó a enfermar Desde el domingo Las que me siguen en Instagram Saben que el domingo salimos Y les grabé unas historias A ver si las pongo aquí en el video Si es que puedo guardarlas Ando un poquito acelerada Porque tomé café Lo necesitaba Vean mi cara Estoy deshecha No he dormido muy bien He estado con la pequeña Y les repito No me estoy quejando Porque también Ha habido mucho negativismo En este canal Me da mucho gusto Que dejé de hacer vlogs Porque mucha gente se está yendo Entonces yo creo que son gente Como que nada más veía Nada más como que ve para criticar O para desaburrirse Y pues si algo no les parece Ahí dejan su veneno Es lo que me gusta De haber dejado de hacer vlogs Que se está depurando el canal Yo sé que se van a quedar Solamente las personitas Que me ven con Porque nos aprecian Porque les gusta ver El contenido Porque ya le agarraron cariño A los niños Y pues también Este Varias personas Familiares míos Ven mis videos Así que saludos A toda mi familia Que ve mis videos Muchas gracias Por estar aquí Y discúlpenme Mis dramas a veces Es que le quiero bajar Porque si no Luego YouTube Me quita los videos Entonces Pues Miren Es que O sea Quiero mostrarles Para que ustedes vean Ella me está pidiendo Que la cargue Y pues Yo siempre Y pues yo siempre Voy a preferir A mis pequeños Antes que hacer vlogs Y ustedes lo saben Las que son mamis Lo saben Y me van a entender Y pues las que no Amiga Fue un gusto Tenerlas en este canal Están en todo su derecho Todo, todo, todo Su derecho De irse Buscar un contenido Mejor Más entretenido Alguien que sea Más puntual En los videos Yo la verdad no Que mi amor Es que se siente mal Amigo Ya la comencé A ver un poquito mejor Estaba yo escribiéndoles En Instagram Esto que les voy a decir Pero dije Mejor lo voy a subir A YouTube Porque yo sé Que hay muchas personas Que se merecen esto Que se merecen Que yo les platique Sobre esto Aunque pasé Por un proceso No sé si fue como Depresión O el encierro A ver, espérenme Le voy a dar pecho Ven aquí A ver Ven, ven aquí Ajá Pero les decía Por esto ser un canal Imperfecto Por yo ser una mamá De una niña De un año y medio Pues hay muchas cosas Que tengo que quitar En los vlogs Por ejemplo Ahorita que le estoy dando pecho No dejé de grabar Tengo que editar el video Y pues me quita Muchísimo, muchísimo tiempo Le voy a bajar a la tele O sea Voy a tratar Lo menos De editar este video Para que ustedes vean Y yo sé que ustedes No buscan perfección Mis suscriptoras Que me ven Con Con ¿Cómo se puede decir? Con buenas intenciones Yo sé que ustedes No buscan perfección Pero yo trato De mostrarles Y traerles El mejor contenido Que puedo Hablarles también De lo malo No lo malo Sino las malas experiencias Siendo mamá Y yo sé que ustedes Se identifican con eso También las buenas Yo les he mostrado Muchas cosas A ustedes les gusta Que les dé consejitos Y pues yo estoy feliz Por eso Y por otra parte Pues les decía Tengo familia Que ve mis videos Que me lo han dicho Y pues muchas Muchas gracias Por vernos Ese fue el motivo Principal Por el que comencé A hacer videos Por mi familia Cuando mis niños Para que los vieran Y todo eso Después de eso Llegaron unas personitas Maravillosas Que son ustedes La mayoría son mamis Otras no son mamis Y me sorprende Que no les aburran contenido Porque pues Es una vida cotidiana De una mamá En mi casa No hay lujos No soy una persona pudiente Ni una youtuber Uy Que se la pasen eventos A pesar de que Aún me siguen invitando Para las que no saben Tengo un canal principal Mediano No podría decir yo Un canal grande Porque no Es un canal mediano Y A veces por la base De suscriptores Que tienes Te da más oportunidades De ir a eventos Y todo eso Y pues Yo soy así Como que más casera Me gusta estar Con mis niños Ustedes saben No trabajo Por lo mismo Y ahorita mismo Como que estaba Valorando eso Disculpen Ando algo sentimental Mi voz se escucha Un poquito chillona Porque El día de ayer Pasé un susto Que espero Espero Contárselos ahorita Pero es que no puedo Porque estoy dando pecho O sea Ay ya me cansé Se me cansó mi mano Y pues yo trato De hacerle tomas Donde me vea mejor Porque siempre Cuando me grabo así Es mi peor ángulo Pero ustedes Ya me conocen No saben cuánto Las he extrañado Ahorita que estoy grabando Y me dan ganas De llorar De llorar Por lo que les voy a contar Lo que he pasado Con esta pequeña Nos dio unos sustos Terribles Pero No sé ni por dónde empezar Disculpenme Que este video Tal vez les cuente una cosa Y luego me salte a otra Son tantas cosas Que les tengo que contar Quiero llorar Quiero llorar Lloren conmigo A ver Esperen Es que se me Ya se me cansa la mano La costumbre De no hacer videos Las voy a dejar aquí Disculpen el mal ángulo Disculpen Mis apariencias Pues bueno Como les decía Quiero comenzar Pidiéndoles una disculpa Por haber dejado De hacer vlogs Aunque yo sé que Las personitas Reales Que me aprecian Mis seguidoras Fieles De corazón No las necesitan Yo sé que ustedes no Pero otras sí Tal vez otras chicas Solamente me ven Por entretenimiento Y de igual manera Se les agradece Tal vez muchas me ven Solamente para juzgar Mi vida Y eso las hace sentir Mejor a ellas O las hace sentir Un día productivo Y de igual manera Se los agradezco Yo no me quejo Por la mala vibra De algunas mamis Que tal vez Como que Les gusta hacer sentir Mal a otras mamis Y eso las hace Sentir mejor a ellas Y está bien Está bien Yo no me quejo Pero sinceramente Ahorita Y yo les voy a ser honestas Cuando yo les digo A mí no me importan Las críticas Es porque en realidad Así es Tengo Mi canal de belleza Lo comencé En el 2012 Creo Y este He tenido todo tipo De críticas Hacia mi persona Que no son como Tan personales Que tal vez Por mi manera De hablar Que tal vez Que por si Me equivoqué X X cosa Que son cosas Que se me resbalan Pero ya en este canal Si son más personales Porque yo les estoy Abriendo las puertas De mi apartamento Por así decirlo Que vean una parte Porque no es todo Y eso que ustedes saben Que yo dormo Toda mi vida Y es un miedo Y es un miedo Que yo tengo Porque la gente Juzga Así como que A más no poder Les digo Yo entiendo Que esa gente Conforme Con su Inconforme Con su vida Inconforme Consigo misma Porque las personas felices No andamos por ahí Haciendo sentir mal A los demás Al contrario Uno quiere hacer sentir Feliz a los demás Porque somos felices Entonces si tú no eres feliz Quieres como que Te molesta Que los demás sean felices Como que quieras Hacerlos sentir mal Para que se sientan Como tú te sientes Es por eso que no No me quejo de eso Pero sinceramente Ahorita me estoy Como que autoprotegiendo Porque Les voy a ser sincera Ahorita si me van a afectar Los comentarios Los comentarios malos Que me hagan Me van a afectar Y no me siento lista Les digo Como que siento Que no tengo mucho Que grabarles Van a ver lo mismo Estando con los niños Jugando Sacándolos aquí al patio No me siento bien Trayéndoles un contenido Eh Como les podría decir Siempre me gusta Eh Traerles un buen contenido Que a mí como que me guste Un poquito Aunque digo yo Ay que flojera Poco a alguien le interesa Mi vida O les entretiene Entonces no me siento Cómoda con el contenido Que les voy a hacer Que va a ser prácticamente Lo mismo Por eso que dije Voy a darme un descanso Un descanso Eh Hacer como que Un detox Un Una desintoxicación De como que Vlogs Tengo que grabar vlogs Editar Y todo esto Hay un mundo Atrás de hacer vlogs Si alguna de ustedes Hace vlogs Me entiende Y las que no van a decir Ay pero solamente es grabar Editar y subir el video No Hay muchas muchas cosas Y pues ustedes saben Yo tengo dos canales más Que son Es mi fuente De ingresos principales El de vlogs Nunca Nunca lo he visto Como negocio Y yo sé la clave Para que este canal Crezca Y Y Y Y me deje buenos ingresos Pero nunca he buscado eso Bueno La clave de eso Es ventilar tu vida Hasta en los peores momentos Y yo no puedo A mi como que Mundo O sea como que Se me olvida todo el mundo Todo alrededor Cuando mis hijos se sienten mal Es por eso que Les digo Y aparte como que Yo no soy una persona Que me gusta Ventilar mi vida Y contar Que yo esto Que yo lo otro Les digo No les voy a dejar el video Para que ustedes vean Lo difícil que es Y A mi no me gusta No me gusta Que ustedes estén Escuchando llorar A mis pequeños Porque Y Las que son mamis Como que Dicen Ay escuchar a otro bebé Que no es mío Llorar Que aburrido Bye Que mi amor Bueno Por el momento Los voy a dejar Ahorita sigo Sigo platicando Les voy a tratar De grabar un poquito Más en el día Hacer esto Como que Platica tipo vlog Les voy a ir mostrando Las cosas También para que no se aburran De pura platica Le voy a dar su medicina Yo creo que ya le ha de doler su oído Y la calentura Un poco Disculpen que llora Pero pues Ustedes quieren ver Una vida más real Esta es mi vida más real Voy a poner un supositorio A la pequeña Ayer Sergio los compró Porque escupe la Escupe la medicina Amigos No me gusta No me gusta Para nada Ponerle estas cosas Pero Ellos escupen la medicina Gracias a Dios Ha tomado El amoxicilin Para la infección No mami No lo agarres Porque lo vas a calentar Intenté ponerle uno Pero estaba caliente Como que Ay ando a ir amigos Se lo voy a poner Y a ver si eso le ayuda Porque miren su carita Pobrecita Toda triste Ya puse un poco de música Y veo que hasta a ella Le sirve Pero ya le bajé Nada más Para que No me vayan a quitar El video aquí YouTube Eh Buscando el control Para cambiarle a la tele Es que Lian me pidió Mango amigos Lo quiere comer Así como tipo snack Ya lo sacó El de refri Ignoren aquí mi chongo O sea lo voy a lavar Y lo voy a pelar Ya pelé el mango Miren A mi me gusta dárselo Así sin cáscara Y ahorita lo parto En rajitas Se las muestro Para las presoyetas Es que nuevas Tal vez por aquí Y muchas de mis Suscriptoras de hace tiempo Eh Ya saben como se las doy Pero si a mi nunca Me gusta dárselos con cáscara Porque ustedes saben La cáscara luego trae Eh Cera Aunque me parece Que no es mala esa cera Pero todos modos Me gusta quitársela Así que Voy a tirar esto a la basura Y Ahorita les muestro bien Miren ya se los serví aquí Así es como me gusta dárselos Y A alguien le voy a dar un tenedor Porque no le gusta Mucho batirse La pequeña sí Aún no sabe comer con tenedor Y ya se lo comí así Más fácil Si es que tengo suerte Y se lo comí Porque no ha querido comer Ya le fui a lavar la cara al día Echa un poquito Me dio peine aquí Ya se vino de este lado Porque Katy está de groserita Amigos Es muy groserita Cuando se siente mal Ya va Siete bien Y ya se siente mal Bueno ahorita que están ahí amigos Voy a aprovechar para juntar aquí Lo que hay tirado Miren los juguetes Los pongo aquí porque Katy los tira Creo que se siente mejor Así que voy a aprovechar para limpiar un poquito Y más rato sigo platicando con ustedes Quiero venir a limpiar mi cuarto Oigan Ya tiré la lámpara de aquí Estaba súper rota ¿Se acuerdan? La tiré Y quiero cambiar mi cama Nada más que comiencen a abrir todo Para ir a verla Porque está muy alta Y la verdad me da miedo Miren aquí está un control Y con este le estaba dando pañitos a Katy Húmedos en su cabecita Y el control Ya compramos dos Porque se nos han perdido Y ya aparecieron Este lado tengo amigos Tengo un desinfectante Esta jeringa Que es del Tylenol Oigan Para los que ven aquí en Estados Unidos Les recomiendo 100% el de uva Se lo toman más Aquí tengo Este lo compró Sergio Lo bueno Aquí tengo el de cereza No les gusta mucho Liam se lo toman porque ya está más grande Pero ya no Así que les recomiendo mucho el de uva Sabe más rico Y huele más rico Entonces pues amigos Hay todo un caos aquí en mi casa Quiero arreglar mi maquillaje también Esta es mi cajita de maquillaje Entonces quiero Que haya orden aquí Ayer nada más me enchiné las pestañas Y ya nada más Porque me veía fatal Este es maquillaje Tiene que haber un orden también aquí Aunque Bueno ahorita lo principal es la pequeña Oh este short se lo compré a Katy Tengo que grabárselos Tengo que lavarlo Porque le hice un haul En mi canal de belleza Pronto lo van a ver por allá Así que Vamos a poner un poquito de orden Porque boom Vean No amigos Es un caos Ayuda por favor Ayuda No Ahorita van a ver el cambio ustedes El cambio aquí Roba por allá tirada Eso pasa cuando se nos enferman los pequeños Se nos olvida Todo Todo Pero bueno Voy a limpiar rapidito Oigan Le voy a cambiar Las fundas A estas almohadas Estas las tenía aquí Entonces las voy a cambiar Hace poco las lavé Estas las lavo a mano Porque se deshilachan súper fácil Súper rápido Miren Las compré en Amazon Pero no me gustaron mucho Se ven bonitas De lejos Pero no me gustaron mucho Me gustó más esta Pero pues no se ven así que digas tú Tan bonitas como las otras Así que Pues Si se las recomiendo Pero no va a ser la mejor calidad Vean aquí Ignoren mis uñas Ahí están A ver si rato me las pinto Ya están bien largas Y quiero hacer el manicure Porque ya se me están alzando aquí Esto Pero Ahorita les muestro bien Cómo queda Miren Ahora sí ya Siento que se ve diferente Si me preguntan Esta la compré En Marshalls Y todavía Marshalls todavía está cerrado Así que Una vez que abran A ver si voy Porque quiero cambiarlo Miren Este ya se despegó Pero aún no se sigue viendo lindo Ya pues esta Lo voy a llevar La ropa sucia Y pues ya Y aquí ya quedó la cama Pero si siento que le hace falta algo de este lado Me dan ganas de comprar la misma lámpara Pero Quiero Bueno Quiero primero comprar la Otra cama Y tal vez compre un buro Y tal vez cambie la cama del lugar La ponga como estaba antes Así que pues nada más Ahorita voy a seguir limpiando aquí Oigan Voy a bañarme Que traigo todo Se acaba de quedar dormida la pequeña Así que Me voy a dar un buen baño Por cierto Me voy a pintar mi cabello más rojo Ya se me cayó todo el tinte Ya se ve como Café creo Ni café Bueno Es el sol Pero me gusta ponerle filtros En las fotos de Instagram Para que se vea más rojo Compré por Amazon Porque en la farmacia no hay Unos tintes A ver Espero que me quede un poquito más rojo Quiero que aumentándole poco a poquito Un poquito más rojo cada vez Para ver qué tal A ver si después de que me borra del rojo Me lo quiero pintar Rubio Pero a mí Con los tintes de cajita Me agarra Me agarra castaño claro Porque mi cabello es muy grueso Y muy negro Así que los dejo Me voy a bañar Y yo tengo mi cabello planchado Pues nada más Tengo un poquito de sueño La pequeña se quedó dormida Lía me está viendo la tele Así que me voy a bañar Rapidito 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 Por fin Ya me bañé Hasta las arañas me quité Vamos a lavar los dientes Ay mis cosas en mis oídos De que me entró espuma Me quiero poner una mascarilla negra Para quitarme los puntitos negros Ay Dios mío que ojeras Para que se me sequen Lo que estoy lavando los trastes Ya limpié toda la casa Solo me falta El piso de la cocina Le doy una barrida Para la basura más grande Y los trastes Y cocinar Y trapear Trapear toda la casa Eso como que lo hago al último Para que huela más rico Pero me gusta trapear Después de cocinar Porque ustedes saben Cuando uno cocina Como que El olor de la comida se queda Miren Ya humedecí una toallita Que tengo por ahí La voy a meter al micro Y después me la voy a poner En la cara Para que Dilaten mis poros Y sea más fácil De las espinillas Que se salgan Ahorita les muestro Esta es la mascarilla Que me voy a aplicar Esta la venden en Amazon En todo el lado Las venden De hecho Son muy buenas Se las recomiendo Solamente se llaman Mascarillas negras O así Tienen muchos nombres Ya nada más Me falta Lavar los trastes Acomodar esos poquitos Juntar estas cosas Ya de aquel lado Ya limpié todo De aquel lado Tengo unos plátanos Y chiles Para hacer el mole La sala ya la limpié Solamente me falta trapear Ahí tengo el trapeador En este lado Ya salió Está súper caliente Vamos a dejar Que se enfríe un poquito Pero vénganse Vamos a Reaplicarnos esto Aquí No tengo donde poner La cámara A ver si las puedo Poner aquí Peekaboo Peekaboo Espero que no se caiga ahí Está súper caliente Pero tiene que estar Caliente Que la soportes No tan 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 caliente O sea Póntela Lo más cerquita De la piel Para que el vaporcito Dilate tus poros Y cuando la mascarilla Se seque Se los traiga Ay perdón Ya Ahora si ya me la piqué En la frente No quiero tanto Porque no tengo Tantas espirillas ahí Me voy a lavar las manos Porque me quedaron bien negras Ya A ver si después Me quiero Hacer el pedicure Ahorita voy a lavar Mis trastes Y eso Me va a ayudar Lo voy a dejar de hecho aquí Eso me va a ayudar A aflojar la cutícula Y bueno Esta pielcita que tenemos aquí Olvidé su nombre Y hacerme un manicure Yo cuando trabajaba Cuando vivía en Nueva York Antes de tener a los niños Trabajé Haciendo Manicure Y pedicure Es por eso que tengo los utensilios Y pues Es por eso que Sé hacerlo Así que Voy a esperar Que se seque ahora Como Hasta una hora Puede que tarde Más que nada Estas partes Vean que Reguero tengo por aquí Medicamento de café Lo voy a dejar aquí El cabello mío Últimamente se me está cayendo Nuevamente El cabello Yo no sé Por qué Si sea estrés No lo sé Creo que ya Vamos a guardar aquí Y esto Lo vamos a Comenzar a meter A ver Espérenme Porque ya se despertó La pequeña Voy a verla Ya se despertó Y dice Bájale barbe Dice ¿Quién es este monstruo Que tengo aquí? En su carita Voy a lavar los trastes Bueno primero La voy aquí A contentar A lavar los trastes Y después Los quiero bañar A los dos Antes de cocinar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué, mi moniquito? ¿En este? Amigos, darse un baño es como darte una... Es como resetearte, volverte a dar esos ánimos. Me viene que con la chiquita a ver la tele un ratito. Y pues, ¿qué les iba a contar? Oigan, ayer pasamos un susto con la pequeñita. Había tenido mucha calentura. Y pues, nosotros sabíamos que no era COVID porque pues no la hemos expuesto. Ella en sí, ninguno de los dos, ha salido. Bueno, el día Sergio se lo llevó ayer a la farmacia. Porque fue a comprar tal y no le todo eso. Con su cubrebocas y toda la cosa. Ella pues no se deja el cubrebocas, sinceramente. Y ni las máscaras esas que venden. Entonces sí, como que la ha estado protegiendo más a ella. Y pues, le dio fiebre y no sabíamos que tenía. No se agarraba a los oídos, ni tenía vómitos, ni tenía gripa, ni tos. Entonces fuimos a llevarla al médico porque sí, ya eran unas fiebres altas. Y la llevamos a una clínica de emergencias. Y pues, la llevamos a una clínica de emergencias. Y por protocolo tienen que hacerle la prueba del COVID. Nosotros como que no queríamos como que... Se dicen tantas cosas. Pero sí terminamos aceptando que se las hicieran. Porque es más que nada para proteger a otros niños que están ahí adentro, ¿verdad? ¿Qué, mi amor? Ajá, entonces le hicieron la prueba y sí nos dio miedo. Lo bueno que no es como a los adultos. Que se las hacen y se les meten esa como varillita hasta adentro. El palito, por así decir, que le insertaron en su nariz. Era más pequeñito. Entonces me quedé más tranquila. Aunque yo, Sergio, ya habíamos visto videos de cómo los hacen. Estábamos, ay no, pobrecito. No, no, no. Y pues yo la agarré, me la puse en mis piernas en el carro. Y por más que así hubiera estado grabando vlogs, yo no les hubiera grabado a mi niña sufriendo de esa manera. Pensaba yo que iba a sufrir más, ¿verdad? Pero yo y Sergio esos 10 minutos súper nerviosos. Sabíamos que iba a salir negativo. Pero ustedes saben, siempre existe esa espinita. A pesar de que él está trabajando, yo siempre le digo, cuídate. Y él se cuida, como él me decía. Es que yo trato de cuidarme para mis niños. No me acerco a la gente. Ahorita, gracias a Dios, en su negocio. Solamente están trabajando ellos. No tienen otros trabajadores. Está haciendo más duro el trabajo para él porque está haciendo casi todo. Obviamente tienen aquí en... Tienen unos trabajadores separados, por ejemplo, el chofer. Que no tienen mucho contacto con ellos. Pero sí están como que muy estrictos. Más Sergio. Mi cuñado, pues no tiene... El más pequeño no tiene hijos. Pero Sergio así como que por los niños se volvió más estricto hasta en el trabajo. Diciéndoles a la gente que no se le acerque. Los atiende por fuera. Bueno, esta es una larga explicación. Tendría que explicarles cómo está. De hecho, les grabé un vlog en el trabajo de ellos y nunca lo subí. A ver si después lo grabo. Obviamente tengo que pedir permiso a Sergio. Si puedo mostrar, ¿verdad? Y pues ahí vamos platicando. Dicenles que yo siempre me cuido por mis niños. Más que nada por ellos. O sea, por mí no. Nada también. Para que no les pase nada por la seguridad de ellos. Y ya pues agradecidos con Dios. Porque salió negativo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. A lo mejor ellos se meten algo a la boca. A pesar de que yo tengo mi casa limpia. O sea, no me obsesiono. Pero sí, yo siento que tengo lo más limpio posible. Y pues yo decía, bueno, si ella llega a tener, pues va a ser por Sergio. Porque yo no he salido. O sea, estaba mal en culparlo. Y no se lo estaba yo diciendo, ¿verdad? Para no hacerlo sentir mal. Pero sí es lo que pensé. Dije, pues bueno, si ella lo llega a tener, va a ser por Sergio. O por mí. Porque yo he salido al supermercado solamente. O sea, a lo que voy y regreso. Pues dije, a lo mejor no he sido lo suficientemente cuidadosa. Pero pues su único síntoma era fiebre. Entonces, gracias. Muchas gracias a Dios. Salió negativo. Nos dieron el sobre. Así que ya la pudimos pasar. Y pues la revisaron. Le revisaron sus oídos. Y efectivamente es infección del oído. Ok, mi amor. Ajá. Y efectivamente, pues era, es infección de oído. Está tomando. Le dieron amoxicilin cada 12 horas. Y Tylenol, que es para acetamol, para el dolor y para la fiebre. Entonces, pues eso es lo que les estoy dando. O sea, gracias a Dios que no fue otra cosa. Yo estaba así como que. Y yo pensaba, yo dije, es que no es infección del oído. Porque no se rasca ella, ni se queja del oído. Simplemente estaba así como que molesta todo el tiempo. Ay, mi greñuelo hermoso. ¿Te quieres bajar? Sí. Ajá, entonces, pues bueno. Les digo, ayer sí pasamos ese momento de tensión. Yo, dentro de mí, súper preocupada. Estoy segura que Sergio también. Y pues pasaron los 10 minutos. Entonces, vino el enfermero o no sé qué era. No, era una doctora. ¿Doctora o enfermera? Y nos dijo que iba a ser un negativo. Que ya podíamos pasar a la clínica. Y pues bueno. Y antes de meterme. Les cuento para que vean cómo está la situación aquí. Antes de meterme, me tomaron la temperatura. Y ella también. Gracias a Dios, ella ya no tenía. O sea, es como que. Ya que íbamos, se le quitó la fiebre. Mientras ella ya daba. Pero pues sí había tenido. Vieron que tenía infección. Entonces, me dieron amoxicilina. Pero amigos, la verdad que. No le deseaba a nadie esto. Fue así como que. Oh, yo quería llorar. Yo no soy muy chillona. Y me da pena llorar en frente de Sergio. Sinceramente. Entonces, estaba así como. Y como traía lentes. Lo bueno que no me veía él. Pero sí, estábamos súper preocupados. Nos dio un buen susto. Teníamos miedo que tuviera eso. Y pues bueno. Ya pasó. Y al menos se los conté. Me desahogo. Pero pues bueno. Ya la veo un poquito mejor. Anda chilloncita todavía. Porque de por sí es media chilloncita, amigos. Entonces, ella sí como que. Fue más chistosa que Liam. Liam fue más tranquilo. Entonces, pues bueno. Ese fue el susto. Conforme pase el tiempo. Si es que me animo estos días. A seguir grabando vlog. Porque no sé la verdad. Si voy a seguir haciendo vlogs. O me espero unas semanitas más. Les digo. Ahorita que ella se tranquilice un poquito. Pero quería hacerles este vlog. Para explicarles un poquito. Qué es lo que ha pasado. Darles una explicación. De por qué estuve ausente. Creo que no se las he dado, ¿verdad? Pues bueno. Aquí se las voy a dar. Me ausenté por muchos, muchos motivos. Uno de ellos. Noté que había mucho negativismo. La gente pues frustrada. Encerrada por la cuarentena. Por la contingencia. Entonces dije no. Y yo estaba así como que sensible. Sinceramente. Como que en una pequeña depresión. Por así decirlo. No como tal. Porque yo sé que la depresión es algo muy grande. Una palabra muy fuerte. Pero sí como que deprimida. O triste diría yo. Del encierro. Como que. A pesar de que ustedes saben. Mi vida como mami. Es como que estar encerradita. Con mis niños. Los llevo al parque. Iba de compras. Al supermercado. Aparte de que me acababa de mudar aquí. Pues no conocía mucho. Entonces esto como que nos encerró un poquito más. Les digo. No me afectó tanto. Pero sí. No me quiero imaginar las personas que todos los fines de semana salían. O que no tienen hijos. Y tienen más libertad de salir. No me quiero imaginar. Cómo les afectó. Si a mí sí me afectó. Entonces no me sentía de ganas. Ustedes saben. Yo nunca les voy a traer vlogs a la fuerza. Para mí esto no es un negocio. Para mí esto lo hago con cariño. Lo poquito que les muestro. Es porque yo quiero mostrárselos. Porque me siento cómoda. Aunque muchos de ustedes me piden muchos. Muchos detalles de mi vida. Y ustedes saben. Las que tienen tiempo saben que yo soy así como que. No me gusta ventilar mi vida en el internet. No. Yo me siento cómoda así. Lo poquito que saben de mí. Yo soy así como que. Ni con mis amigas. Ni con la gente. Así como que les cuento todo de mi vida. Pues menos aquí en internet. Yo sé que muchas me van a entender. Yo sé que muchas no. Y quieren saber todo. Y lo entiendo porque muchas vloggers hacen eso. Ventilan todo de su vida. Muy respetable. Pero pues eso no va conmigo. La verdad. Yo sé que esa es la clave. Esa es la clave. Para tener un canal lleno de vistas. Porque el morbo vende amigos. El morbo vende mucho. Yo lo sé. Y no es mi punto. No es mi meta. Que este canal tenga millones de suscriptores. Yo estoy feliz con los que tengo. Y los que vengan también bienvenidos. Pero ustedes saben. Este canal es como que más familiar. Más. De mi vida como mamá. Espero que me entiendan. Y yo sé que muchas de las que están aquí. Es por eso. Les gusta que les dé a lo mejor algunos consejitos. Aunque no soy experta en el tema. Soy mamá por segunda vez. Y me siento primeriza. Me la llevo más relax. Eso sí. Me la llevo más relax. Porque no soy primeriza. Y como que ya no tengo los mismos miedos que antes. Como con Liam. Que fue mi primer hijo. Que es mi primer hijo. Creo que me extendí. Otro de ellos amigos. Y es que yo planeaba con YouTube pelear. Pelear por los comentarios que vuelvan a mi canal. Dudo que me los regresen. Pero quiero hacer eso. Por eso les dije. Voy a dejar de hacer videos. Para traerlos. Porque eso le ayuda mucho a los videos. Que la gente opine. Que ustedes luego me preguntan ahí. ¿Dónde compraste eso? ¿Dónde compraste el otro? ¿Cómo lo haces con esto? Varias. Varias cosas. Entonces eso. Como que también me tenía un poquito triste. Sinceramente. Fueron muchas cosas. Ustedes. Las que han visto mis videos. Saben. Comenzó el año. No fue mi año. Muchas cosas han pasado. Y pues. A ver. Espérenme. Y pues. Una tras otra. Las que tienen tiempo viendo mis videos. Me van a entender. Lo que pasó con YouTube. Cuando hackearon mi página de Facebook. ¿Qué más? Ahorita que se me enfermaron los niños. Lo de la pandemia. Tantas cosas que han pasado en el mundo. Que sí. Como que afectan a uno. Y eso que no veo noticias. Eso que no veo noticias. Imagínense. Si las viera. Entonces les digo. Y las invito. A que. Cuando llevas. Mucho tiempo haciendo algo. Que te des como una pausa. Que te des. Es un. Como comienzo. Te resetes. Por así decirlo. Te reinicies. Reinicies en la palabra. Pero es que miren. Yo sé. Y mucha gente. Critica. Nos critica. Todas las. 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 Las bloggers. Que luego no sabemos hablar. O se nos van las palabras. Pero. Cuando estás con la cámara. Amigos. Créanme. Se te van las palabras. Se te van. Se te van. Yo por eso no critico a otras personas. Que si yo digo. Oye. Se dice de esta manera. No de esta. Pero se nos bajan las palabras. A la hora de estar grabando. Mi pila ya se me está terminando. Por eso disculpen las pausas. Y pues. Otro motivo de ellos. El poco tiempo. Al estar encerraditos. Pues. Tengo que entretener más a los nenes. Para que no sientan esto. Se distraigan. Y no se estresen. Entonces. Es también. Otro motivo. Otro de ellos. Es que. El editar. En las madrugadas. Me estaba ocasionando. Más estrés. Y dolores de cabeza. Es por eso que a lo mejor. Este video se los voy a hacer. Explicándoles un poquito de eso. Actualizándolos un poquito. Y. Y no sé hasta cuándo. Voy a volver a. A regresar. Así como que ya bien. Con los vlogs. Aunque ustedes saben. Yo siempre voy atrasada. Las que tienen tiempo en mi canal. Lo saben. No van a ver los vlogs. Así como de un día a otro. Porque no tengo el tiempo. Y me he dado cuenta. Que ni las que hacen videos. También de vlogs. Que tienen hijos grandes. No suben sus videos tan seguidos. Pero si yo voy súper atrasada. Así que. Ya saben eso. Saben a qué se atienen. Van a ver los videos atrasaditos. Pero síganme en Instagram. Porque ahí les comparto historias. Ahí pueden ver un poquito más. De nuestro día a día. Rara la vez. Porque tampoco comparto muchas historias. Se me olvidan. Estoy haciendo pausa tras pausa. Porque estoy cambiando de una pila a otra. La cargo y así. Y grabo. Pero pues sí. Les digo. Ahorita. Puede que dejen de ver vlogs. Y. Y ya que como que me sienta más tranquila. Ahorita también mi nena aún está muy chiquita. Si se dan cuenta. Hace mucho tiempo que hacía vlogs. Cuando el día estaba chiquito. Después dejé de hacer vlogs. Por lo mismo. Imagínense nada más. Un niño. Si este. No rinde el tiempo igual. Y menos para editar videos. Que así no es cosa fácil. Mi hermana hace poco. Hizo un video. Para una tarea online. De los niños. Y me dijo. Dice. Editar no es cosa fácil. Mis respetos para ti. Ya le dije. Bueno. Agarras práctica. Pero. Pero pues si no. No. No es cosa fácil. Este. Y pues si amigos. Creo que se me están pasando muchos puntos. Por los cuales. Que son muchos. No es uno. Son muchos. No quiero aburrirlas. Siento que el contenido va a ser lo mismo. Y pues yo cuando regrese. Quiero como que. No sé. No sé. Como que. Por eso me quiero como que reiniciar. Por así decirlo. ¿No? Como que traerles un contenido diferente. Platicarles nuevas cosas. Y así. Por cierto. Pero bueno. Son muchos más motivos. Que ahorita en el momento. Se me olvidan. Falta de tiempo. Los dolores de cabeza. Que planeaba eso. De pelear por mis comentarios. En el canal con YouTube. Mandar un email. Que me los regresen. Si es que se puede. Para los que son nuevos. No hay comentarios. Por los niños. En muchos canales. Pequeñitos como el mío. Es una gran injusticia. Porque en canales grandes. He visto. No quiero decir nombres. Pero he visto. Chicas. Mamás. Que sacan a sus hijas. Sin playera. O en calzoncitos. Y pues. YouTube ahí no hace nada. Pero porque son. Son potencias. No. Son canales. Muy grandes. Entonces. Pues. Pues YouTube. Me quita a mí los comentarios. Por ser. Por ser la minoría. Por ser un canal. Súper pequeñito. Pero pues. Bueno. Ni modo. Yo sé que las que están aquí. Entienden. Y pues. Voy a hacer eso. Aún no lo hago. Les digo. Tantas cosas que han pasado. Facebook. YouTube está un poquito lento. Entonces. Pues sí. Es algo que quiero hacer. Y pues. Nada más. Espero haberles explicado. Yo sé que. Tal vez se me pasaba un burro. Hice un poquito de sopa amigos. Estoy esperando que la de Liam y la mía se. 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 Se enfríe. Ya está comiendo. Lo bueno que está comiendo y tomando agüita. Yummy. Qué mejor. No le dejo el plato ahí. Porque lo tira. No, no, no. Aquí es lo que yo tengo. No le dejo el plato tuyo. Tiene que ser frío. Ok. Es sopa con pollo desmenuzado. Y este. Y papitas. Papas pues. Puede salir. Se está enfriando mi sopa. Ay no. Qué gran olivio que estoy comiendo ya. En día de ayer no quiso comer. y antierta un poco desde el domingo también lo bueno es que estoy tomando agua ya no quería agua últimamente yo creo que le sabía feo, ya ven que cuando uno se enferma el agua te sabe bien y es que últimamente se volvió de buen comer ¿se acuerdan cuando yo les decía que casi no comía? pues eso ya cambió amigos se volvió, todo lo que me ve comiendo quiere, quiere que le den la prueba ya no te vas a ayudar a sentir mejor todavía mi amor tíralo pues ese no te puedo dar la cuchara si no me lo tiras mi amor y ahorita lo que quiero es que como más chiquita me quiere tirar esto mi cabello se me está esponjando yo no sé por qué yo creo que por el día de hoy los voy a dejar este video se va a hacer muy largo y me odio a más no poder cuando hablo mucho a muchos de ustedes no les gusta pues a mí tampoco porque tengo que detar mucho pero así soy yo pago las consecuencias de ser muy platicona pero quería explicarles yo sé que muchos de ustedes, mis fieles seguidoras se merecen esta explicación pero aún no estaba lista no me sentía segura haciendo este video yo dije en cualquier momento puedo volver mejor nada más voy a volver subiendo vlogs como antes estaba como que en eso y luego varias cosas que pasaron y todo eso por eso dije bueno mejor ahorita no pausa y además fue un mes y medio amigos no fue tanto pero como 5 personitas tal vez me dijeron ya me suscribí a tu canal porque no subes contenido y pues bueno que lo haya hecho bueno ni modo ustedes gracias por el tiempo que estuvieron aquí pero entiendo que a lo mejor mucha gente nada más ve los videos como que para distraerse no por cariño eso que las que me ven con cariño que quieran a los nenes se van a quedar y se los agradezco y en parte siento aunque suena mal siento que está bien como que se desintoxique un poquito este canal ups es que yo soy así amigos la verdad que tienen tiempo yo a veces digo las cosas como las pienso y yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo en lo que yo diga y yo haga pero pues eso eso es parte de la realidad no soy un robot que que la gente me diga oh tienes que hacer esto cría a tus hijos de esta manera y me lo han dicho me lo han dicho es que debes hacer esto debes hacer esto con tus hijos y es como que lo malo pero pues soportable lo tolero como decía como dijo Kika Nieto es una youtuber para los que no sepan pero pues bueno les digo no sé cuándo voy a volver a subir videos espero espero las personas que se gusten quedar bienvenidas síganme en mi canal de cocina en mi canal de belleza les ando subiendo videos también por allá ya como que de belleza y todo eso yo sé que no es lo mismo aquí es más personal les extraño un poquito más y pues creo que nada más oh por cierto les voy a mandar saluditos les voy a mandar saludos así que nada más si quieren ya dejar el video si ustedes no les interesan los saludos pues gracias por vernos no olviden suscribirse si eres nuevo por aquí ok ya puse a cargar otro poquito más la cámara para mandarle saludos ay salud salud ya anda un poquito de mejor humor bueno les voy a comenzar mandando los saludos lo dejo para lo último por si alguien quiere saltarse esta parte saludos saludos para Beatriz S tiene dos horas acabo de publicar eso es por eso que a lo mejor no van a salir todos los saluditos porque pero no quiero borrar la publicación para que muchos se enteren ay mi cabello se me esponjo de que está un poquito húmedo ajá saludos para Leti Hernández para Leticia Hernández de Acapulco para Vázquez C saludos y muchas gracias por todo su apoyo para Isabel Hernández para Joss RD RDN también para Darlene Apata muchas gracias y veo muchas caritas nuevas así que bienvenidas 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 también para Lau Juárez para Sin Moreno hasta Uruguay saludos para Bella Beauty y quiere que le mande saludos a su hija Esmeralda que tiene un año y cuatro meses igual que Katy también para Araceli Palmerín muchas gracias por tu apoyo y saluditos también para Yolanda Ramos ay esta es mi amiga yo ya la conozco Yolanda Ramos es una seguidora de hueso colorado amigos siempre me manda cosas súper bonitas mensajitos digo súper lindos en Instagram no es un amor de persona así como está el mundo aún quedan personas súper buenas y ella es una de ellas siempre me manda mensajes súper lindos también para mi amiga Laura Antimo saludos para Elizabeth Oviedo muchos saludos y gracias por tu por 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 esperarnos Jessica Paredes Jessica Bad Badillo saludos dice que tiene una nena de dos años también saludos para tu nena ay pensé que se veía borroso Angie Cucín gracias de verdad gracias por entenderme es que les platicaba ahí que no he podido subir videos que no me la he pasado muy bien también para Nayeli Martel para Nayeli hay dos Nayelis Nayeli Maldonado para Gabriela Keche para Joyce H disculpen muchos usuarios tienen nombres un poquito difíciles de pronunciar perdón 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 si me equivoco para Rocío Naranjo para Ivana Ardón para Manzanita saludos para Denia Enríquez gracias por no perderte los videos para Brenda Gisela para Laura Molano Galvez saludos amiga también saludos para Laura Molano Galvez ya lo había dicho doble saludo para Iri Iridian Guina para Dulce Pulido para Marina Yara saludos para Shirel Shirley Daniela Montaño Cruz muchos saludos y gracias por tu apoyo amiga también para Diana SM para Irak Carter muchas gracias amiga prueba de muchas gracias por esperarnos dice yo espero con ansias el vlog para Alejandra Rosas para Guadalupe Estrada para Danay Villanueva Lupita Gómez F gracias a todas por su apoyo Jessica Bazzan Valentín Eliana Sánchez Mariana Restrepo saludos toca ya Fatima Hernández Fernanda Zúñiga para Josefina Hipolito Anaya Mitzi Cerón Miriam Reyes para Ilse Rivera Giovanni Diana Orozco muchas gracias por vernos Alevi Vázquez Nena Nena Devious también para Norma Kali Kaji Velázquez para Giovanna Kou No sé cómo se diga perdón tu usuario para Maribel Hernández de Holguín para Eva Moral para y a la última Irma Vázquez estos saludos son de hace dos horas que publiqué están jugando los pequeños que gran alivio que publiqué eso muchas personas van a comentar pero no quiero borrar la publicación así que disculpen pero pronto pronto les voy a seguir bueno ya que vuelva les voy a seguir mandando saludos yo sé que a muchos les aburren los saludos pero es en agradecimiento a todos ustedes por su apoyo porque yo sé que ustedes se quieren sentir parte de este canal y que uno las tome en cuenta y les mande sus saluditos pues yo sé yo entiendo yo también veo otros canales y las entiendo así que bueno ay que alivio que mi nena ya ande jugando ahí la no traían un guansi por la calor por el calor más que nada bueno para que no le dé fiebre así que bueno ha sido todo por este video gracias por acompañarnos por esperarnos y pues también gracias a todas las personitas que tal vez dicen no ya me aburrió su canal y se quieren ir adelante yo les agradezco siempre son bienvenidas si gustan volver si no gustan volver de igual manera muchas gracias así que pues nada más no olviden seguirme en mi instagram por cierto y ver mis otros dos canales por allá las espero y pues nada más bye me dio gusto saludarlas hasta me puso de buenas gracias ¡Gracias!